Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede crear rumbos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Es un motivo Unos labios queriendo besar Es un motivo Y me quedo mirándote así Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Que mi motivo mejor Unos ojos bañados de luz Es un motivo Unos labios queriendo besar Es un motivo Y me quedo mirándote así Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Y me quedo Y me quedo mirándote así Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Que mi motivo mejor Eres tú Y me quedo mirándote así Y me quedo mirándote así Gracias por ver el video.